Un soldado de la base militar ubicada en Chiriguaná, adscrita al batallón especial energético y vial número 2, murió al recibir un disparo por arma de fuego de manera accidental por parte de un compañero, según lo informó el Ejército Nacional a través de un comunicado. La víctima de este trágico hecho fue identificado como Alexi Hernández Rosales, de 19 años, quien para el momento del hecho se encontraba en el interior de la base militar recibiendo el tiro de manera accidental por su compañero y cuyo caso es objeto de investigación por parte de las autoridades. El soldado fue auxiliado de forma inmediata por los enfermeros de combate, pero desafortunadamente falleció en el lugar. El Comando Superior delegó una comisión inspectora para realizar las verificaciones de lo ocurrido y dar inicio a la indagación disciplinaria correspondiente. Entre tanto, se informó a las autoridades competentes, quienes afectuarán los actos urgentes y serán estas las encargadas de esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos.